Ah, 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 ah Hoy quiero decirte que soy hombre de blues Y que no he recibido ninguna educación más que la que me ha dado El barrio y la ciudad, la voz de mi gente El canto popular Soy hombre de blues Soy hombre de blues Soy hombre de blues Soy hombre de blues Y eso no va a cambiar Se amplifica mi voz por sobrenad de los demás En las cosas que diga no me puedo equivocar Ah, 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 ah Por eso es que afirmo que para no errar Canto lo que siento Porque esa es mi verdad Soy hombre de blues 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 Y eso no va a cambiar Soy hombre de blues Soy hombre de blues Soy hombre de blues Soy hombre de blues Canto lo que siento Soy hombre de blues Los hombres son los que yo puedo tocar Son más que suficientes si me sé expresar Todo lo que quiero es poder revelar Que no soy ajeno al sentir popular Soy hombre del blues, hombre Soy hombre de luz y eso no va a cambiar Soy hombre de luz y eso no va a cambiar Soy hombre de luz y eso no va a cambiar Soy hombre de luz y eso no va a cambiar Soy hombre de luz y eso no va a cambiar